Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación, la prensa que se encuentra aquí, a los compañeros diputados y gente que nos acompañan en la reunión del día de hoy. Tan importante para uno, para nosotros los compañeros que formamos parte de esta Comisión de Seguridad Estatal. Yo creo que esta es una de las, también de tanta problemática y la seguridad es lo mejor que debemos tener, compañeros, porque de aquí depende la paz y la seguridad del pueblo y de todos nuestros municipios. Señores y señoras legisladores, va a dar inicio la reunión de trabajo convocada por esta presidencia. Por tal motivo solicito a la diputada secretaria Patricia Maslazos pasar lista de asistencia a efecto de verificar el corum legal. Sí, señor presidente. Diputado Norberto Farfán Solís. Diputada Valeria Santiago Barrientos. Presente. Diputado José Octavio García Macías. Presente. Diputada Silvia Torreblanco Alfaro. Presente. Diputado Miguel Ángel Córdoba Ochoa. Tiene permiso, presidente. Diputado Juan Salvador Camacho Velasco. Tiene permiso, señor presidente. Diputada Patricia Maslazos. Presente. Hay quórum, diputado presidente. Bueno, después señores, señoras y señores legisladores, invitados que se encuentran aquí con nosotros, compañeros diputados, con el objeto de desahogar el orden del día, recordaremos a instalar la Comisión de Seguridad Pública, por lo que solicito a las compañeras y compañeros legisladores y al público presente ponerse de pie. Un día tan especial, hoy miércoles, 14 de noviembre del año en curso, se declara formalmente instalada la Comisión de Seguridad Pública de la 67ª Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas. Válidos los acuerdos que de ella emanen. Solicito a las compañeras y compañeros legisladores y público que nos acompañan tomar sus asientos. Válidos. 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 ичiga. Válidos. La ley consigna una nueva definición de seguridad pública que rebasa el concepto anterior de seguridad preventiva prevista en el artículo 115 constitucional y suscrita en el hábito del Estado de Chiapas y sus municipios para ampliar la prevención misma, la persecución y la admisión de justicia y la reinserción social, los cuales comprometen un denodado esfuerzo de coordinación entre la Federación, los Estados y municipios para que se alcancen los fines previstos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública con participación de la comunidad. Asimismo establece que las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social de delincuentes y de menores infractores. También dispone las bases de la política nacional en materia de prevención al señalar que el Estado combatirá las causas que generan la comisión y omisión de delitos, conductas antisociales, disponiendo operativos, retenes, puntos de revisión, así como rondines y patrullajes constantes en puntos de mayor incidencia delictiva y desarrollará programas y acciones para formular a la sociedad valores culturales y cívicos que endurezcan el respeto de la legalidad. La instrumentación y aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley General establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, abre la posibilidad a la Federación, Estados y Municipios de consolidar la política de prevención delito para dar respuesta a una demanda más sentida de la sociedad. Consiste en reducir los factores asociados a la violencia delictiva como la dimensión de los daños causados por los ciudadanos, asimismo la despolarización de todos los vehículos porque detrás del polarizado se esconde en los delincuentes. Muchos son los esfuerzos realizados para combatir la inseguridad pública que es fenómeno social que al acercarse al principio de este siglo han convertido incluso en un problema nacional. La capacidad de gobernar está siendo desafiada cada día. Hoy en día observamos cómo las acciones del gobierno federal, los gobiernos del Estado y de los municipios son insuficientes para contener la creciente inseguridad pública y violencia que sufrimos todos los ciudadanos, campesinos, los ganaderos principalmente en la zona costa, el abigiato que hoy cada día hasta destazan los animales en los potreros. La victimización aumenta diariamente, aparecen nuevas formas de criminalidad cada vez más organizadas, sofisticadas. Esta situación demanda una gran capacidad de reacción, coordinación entre gobierno y sociedad para poder cumplir con las expectativas depositadas en el sistema de justicia. El Estado centra su actividad básicamente en los fortalecimientos de las estructuras formales de impartición de justicia y crecimiento de las personas establecidas por las leyes del país dedicadas a salvaguardar la paz social, más que preservar la integridad de los derechos personales. Dentro de eso también nosotros vemos las estadísticas dentro del país en donde hay estados que rebasan del 52 al 90% de la delincuencia donde son focos rojos, cuando menos aquí en el Estado de Chiapas tenemos el 25% de las estadísticas. Claro que hay delincuencia, pero no nos espantemos que no estamos muy altos pero debemos de ponerle atención a este problema de seguridad compañeros. Así que eso es lo que estoy diciendo ante ustedes compañeros que el día de hoy me acompañan y estamos aquí para darle solución y agradezco a cada uno de los compañeros que nos están acompañando y aquí a nuestros integrantes de esta comisión que dignamente vamos a representar y creo que también debemos ser muy cautelosos porque es una responsabilidad y muy delicada hablar de seguridad. Esta presidencia procederá a conceder el uso de la palabra a cada uno de los integrantes de esta comisión de seguridad pública por lo que se concede el uso de la palabra a la diputada Valeria Santiago Barrientos. Vicepresidente de esta comisión, se le concede el uso de la palabra a la compañera también Patricia Maslazo, secretaria de esta comisión. Gracias, presidente. Con su permiso, diputado presidente. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo a las personas presentes, a la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, a la diputada Rosa Elizabeth. Muchas gracias por su presencia. A nuestros compañeros diputados integrantes de esta comisión, a nuestros compañeros legisladores que hoy nos acompañan, a nuestros invitados de honor. Muchas gracias por estar aquí. La seguridad pública constituye uno de los principales retos en nuestro país y Chiapas no es la excepción. Si otorgamos certeza jurídica a la ciudadanía en torno a su integridad y patrimonio, vamos en el camino correcto para alcanzar el desarrollo. En contraparte, si como Estado no podemos asegurar el bienestar de las personas, no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad del servicio público que nos fue encomendado. En nuestro Estado se han observado importantes avances en materia de seguridad, tal y como se demuestra con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en VIPE, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En ese mismo sentido, se han pronunciado organizaciones civiles que trabajan en el tema de la seguridad pública. Una de ellas, muy importante por cierto, denominada Organización Ciudadana Semáforo Delictivo, recientemente ubicó a nuestro Estado como la entidad con la menor tasa de delitos de alto impacto en todo el país. Hace unos días, otro organismo de la sociedad civil, en este caso el Observatorio Nacional Ciudadano, dio a conocer que Chiapas es el Estado con la tasa más baja en el delito de robo en sus distintas características. Como podemos observar, los logros alcanzados no son productos de la casualidad, sino de un trabajo responsable y comprometido. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos ante situaciones que están ocurriendo en nuestra entidad y que de no ser visualizadas y atendidas podrían impactar de forma negativa en materia de seguridad pública, sin soslayar que por la situación geográfica de nuestro Estado resulta aún más complejo seguir manteniendo los niveles de seguridad que hasta hoy se tienen. Uno de los puntos débiles y en el que debemos centrar nuestra atención se encuentra en las policías municipales, donde existe una falta de profesionalización y capacitación evidente, aunado a que cada periodo de gobierno municipal se despiden a elementos policiales que de alguna forma ya se encontraban encaminados en tareas de seguridad, lo que va en detrimento del erario municipal, puesto que al contratar nuevo personal es necesario erogar gastos para su evaluación y comenzar de nuevo con su capacitación, a fin de cumplir con las exigencias del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si no contamos con cuerpos de seguridad pública municipales sólidos, no podremos enfrentar los retos que se avecinan en esta materia. Recordemos que desafortunadamente en nuestro país el crimen organizado penetra a las entidades precisamente a través de sus policías municipales, puesto que constituyen el punto más débil en materia de seguridad pública de los tres niveles de gobierno. Desde esta comisión, hago un llamado respetuoso a quienes se encuentran al frente de los ayuntamientos municipales a fin de que no echen en saco roto las labores policiales en sus municipios y otorguen la importancia que realmente merecen sus cuerpos de seguridad pública. De igual manera, los exhorto a evitar despidos masivos de policías municipales, puesto que ello únicamente genera inseguridad y como ya lo dije, impacta en forma negativa en el erario público. También les pido respetuosamente poner al frente de los cuerpos de seguridad pública municipales a personas con la experiencia necesaria y la capacidad suficiente, vigilando en todo momento que su actuación no sea parte de la ley y ellos se conduzcan con honestidad, ya que desde esta legislatura estaremos muy atentos a que se denuncie y castigue conforme a la ley cualquier acto que constituya abuso de autoridad o hechos de corrupción. Es público el hecho de que el próximo gobierno federal recibirá al país con un déficit de 96 mil policías estatales y municipales. Es decir, no cumplimos el estándar internacional de contar con al menos 1.8 policías por cada mil habitantes. Por tal motivo, resulta también prioritario generar mejores condiciones laborales para quienes nos cuidan. Si bien es cierto que en nuestra entidad se han realizado acciones importantes para dignificar la labor policial, considero que es un área de oportunidad que debemos seguir atendiendo, puesto que la seguridad pública no tiene precio y entre más se le invierta, tendremos más oportunidades para desarrollarnos. Recordemos que tenemos la obligación de brindar a la sociedad una seguridad pública, efectiva y eficaz, puesto que en ella nos debemos y por ella trabajamos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Marlazo, secretaria de esta comisión. Gracias, presidente. Con su venia, diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, presidenta de la mesa directiva de este H-Congreso. Con su permiso, señor presidente. A la Comisión de Seguridad Pública. Felicito a cada uno de los integrantes de esta comisión. Saludo a nuestros compañeras diputadas y diputados por el compromiso que representa legislar en materia de seguridad pública. Al mismo tiempo, solicito a los integrantes de esta comisión, así como a la Comisión de Justicia, a que trabajemos muy de cerca y convocar a los presidentes municipales de los 124 municipios. Me voy a permitir repetir. Así como a la Comisión de Justicia y a trabajar muy de cerca y convocar a los presidentes municipales de los 124 municipios que integran a nuestro Estado para que todos juntos podamos hacer un mejor trabajo para todos los chiapanecos. Tocará a esta legislatura y a la actual administración y al equipo del gobernador electo contar con un diagnóstico que nos permita identificar las fortalezas y las debilidades de nuestro Estado en materia de seguridad para que a partir de ello se redefina la agenda legislativa privilegiando el Estado de Derecho. Debemos contribuir a la transformación del sistema de seguridad, fortaleciendo las instituciones a cargo de la seguridad, la inteligencia y el uso de la tecnología conjuntamente con una policía preparada y capaz que brinde la certeza a los ciudadanos para que los mismos depositen su confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad del Estado. Presidente, quiero que sepa que cuenta con mi apoyo. voy a trabajar en esta comisión con mucho ahínco para servir a nuestro Estado y a los municipios. es cuanto, presidente. Se le concede el uso de la palabra al diputado José Octavio García vocal de esta comisión. Muchas gracias con su permiso señor presidente de la comisión con su permiso presidente de la mesa directiva compañeros diputados compañeros servidores públicos que aquí nos acompañan. Hablar del tema de seguridad es hablar de un tema natural de toda sociedad no solo de la chiapaneca no solo de la mexicana. Un pueblo no puede vivir sin seguridad. Al no haber seguridad no tendremos inversión no tendremos turismo pero sobre todo no tendremos tranquilidad. Es lamentable ver como la seguridad en algunos estados del país está completamente rebasada. Debemos sentirnos tranquilos orgullosos de que en Chiapas podemos vivir con tranquilidad. Que Chiapas es el segundo estado más seguro del país. Que nuestros hijos van y vienen de la escuela con tranquilidad. Que todos los empresarios por el hecho de tener un negocio no tienen que pagar un derecho de piso. Que tenemos problemas pero menores y que vienen principalmente del de la diversidad cultural que tiene nuestro estado de la gran cantidad de organizaciones sociales que tiene nuestro estado pero que no ha ido más allá. Difícil es para aquellos estados como Veracruz Tabasco Tamaulipas Michoacán Guerrero vivir con esa intranquilidad que no sabes en qué momento te va a tocar estar en medio de un fuego cruzado. Es importante la labor que se ha hecho en materia de seguridad y procuración de justicia en el estado de Chiapas pero podemos hacer aún más. Estamos a un paso de poder lograr y que ojalá en este sexenio podamos llegar a ese primer lugar en seguridad. Es muy importante y sabemos que quien nos va a gobernar a partir del 8 de diciembre es una persona que conoce la administración de justicia que conoce la procuración de justicia y es una persona que habrá de designar al frente de esta gran tarea difícil tarea y no me deja mentir aquí el comisario Lozoya a una persona con la experiencia con la capacidad en seguridad no podemos improvisar con leyes mucho menos con personal y menos aún con quien vaya a dirigir esas instituciones tan importantes En esta comisión vamos a trabajar a aportar la poca o mucha experiencia que tengamos para apoyar a nuestro presidente de la comisión en hacer una revisión de aquellas leyes que reglamenten el servicio público pero que también brinden garantía y protección a quienes se encargan de cuidar por la seguridad de nosotros y de nuestras familias es importante que los cuerpos policíacos tengan una capacitación es importante que los cuerpos policíacos estén bien pagados pero también es importante que tengan un respaldo jurídico para que en el ejercicio de su actuar no después pasen a ser culpables hay que asesorarlos me uno al llamado a los presidentes municipales se gasta una gran cantidad en certificación y capacitación y cuando estamos terminando de certificar de evaluar y certificar a las corporaciones los ayuntamientos ya se terminó y ya viene el otro lo corre y empezamos el cuento de nunca acabar es muy importante de dotar de equipo de dotar de unidades a la Secretaría de Seguridad Pública para que pueda hacer dignamente su trabajo es importante hacer esa revisión consciente esa revisión exhaustiva en todas aquellas leyes y reglamentos que en este momento ya se encuentran en algunos casos y en algunos artículos ya inoperantes debemos adecuarla al nuevo al nuevo tipo de vida que estamos viendo una ley que no se reforma llega a ser una ley obsoleta y yo pienso que con esa responsabilidad y con la dirección de todos quienes integramos esta comisión y con la dirección del profesor Norberto Farfán y de toda la legislatura habremos de hacer cosas importantes manteniendo siempre la estrecha relación con los quienes dirigen los cuerpos de seguridad no podemos legislar a mutuo propio tenemos que hacer un trabajo conjunto una revisión conjunta de todos aquellos ordenamientos que amerita ya tener una una modificación y en eso trabajaremos de manera responsable profesor cuente con nuestro apoyo sabemos de su interesa de veras sabemos que es un hombre que sabe dar la cara lo he visto que no le teme a las eventualidades y yo sé que habrá de ser un gran trabajo y nosotros quienes integramos esta comisión un gran acompañamiento en ese esfuerzo en ese trabajo que se va a hacer muchísimas gracias se le concede el uso de la palabra a la diputada silvia torreblanca al faro vocal de esta comisión muchas gracias con su permiso diputado presidente saludo con mucho cariño y respeto a nuestra amiga y presidenta del congreso del estado rosa elisabeth bonilla muchas gracias por estar como siempre en todas las instalaciones de las comisiones muchas gracias de igual forma saludo a nuestros compañeros diputados y compañeras diputadas que integran esta comisión a nuestros compañeros y compañeras diputadas que hoy nos respaldan a las personalidades que nos hacen favor de acompañar esta tarde y nos honran con su presencia a los medios de comunicación y al público en general muchas gracias bonita tarde para todos aprovecho este espacio para felicitar al amigo diputado Norberto por presidir esta comisión decirle que tendrá todo mi respaldo en todo lo que emprenda en esta materia por el bien de las y los chapanecos la seguridad pública es una función a cargo de la federación del estado y de los municipios cuyo fin es salvaguardar la integridad y derechos de las personas así como preservar las libertades el orden y la paz pública comprenden la prevención especial y general de los delitos el estado y los municipios desarrollarán políticas en materia de prevención social del delito y de violencia de género con carácter integral por ello esta comisión legislativa procurará ser aliada de los esfuerzos que se realicen en cada una de las dependencias del poder ejecutivo estatal y de los municipios me sumaré a las aportaciones legislativas y necesidades presupuestarias que planteen las diversas áreas y direcciones de la secretaría de seguridad pública y de la procuraduría general del estado estamos para servirle muchas gracias si alguno de los invitados especial pudiera dar un mensaje con mucho gusto lo escucharemos buenas tardes a todos soy el comisario Octavio Lozoya Uribe secretario de seguridad y protección ciudadana muchas gracias por la invitación antes que nada y la verdad me da gusto escuchar a todos los integrantes de esta importante comisión porque como ya lo han manifestado sin seguridad no hay absolutamente trabajo no hay paz y no tenemos tranquilidad para poder desarrollarnos como una sociedad es muy importante realmente que ustedes comiencen con la intención sobre la seguridad de poder apoyar antes que nada los cuerpos policíacos como bien lo manifestó el diputado García Macías porque el negocio citado penal acusatorio nos ha traído unas complicaciones no estábamos preparados es la realidad se dieron las capacitaciones mas sin embargo nos ha faltado todavía compenetrarnos más y quien más que ustedes que nos puedan apoyar en seguir capacitando en seguir generándoles mejores condiciones de vida a los policías aquí no hay descubrí el hilo negro al policía lo primero que se le tiene que hacer es dignificarlo desde todos sus ámbitos que pueda tener las mejores condiciones de vida es alguien que necesita también estar en las mejores condiciones para poder desarrollarse y poder proporcionarle a la ciudadanía la seguridad yo creo que si comenzamos desde esa si partimos desde esa base de dignificar al policía vamos a tener un gran avance en ustedes tenemos confianza para que puedan realmente dignificar a todos los elementos muchas veces creanme da tristeza ver que al delincuente se le dan más maneras de que pueda seguir delinquiendo que al mismo policía que pueda seguir ejerciendo la seguridad ¿por qué? porque por la falta de capacitación en algunas en algunas ocasiones la mayoría de las veces los delincuentes salen en libertad no se les da la suficiente credibilidad a los policías no se integran bien las carpetas de investigación y eso hace que se empiece a crear un tipo de impunidad esto viene a desanimar mucho al policía en sus funciones y si nosotros como mandos o ustedes dentro de la legislación no los apoyamos no vamos a poder tener una policía más preparada y más capacitada es necesario ya tenemos un gran avance como lo dijeron todos los que me antecedieron mas sin embargo nunca es suficiente para la seguridad siempre tenemos que estar avanzando preparándolos y dándoles unas mejores condiciones de vida tenemos que seguir avanzando en todos los sentidos Chiapas como bien lo dicen no es sencillo tener los índices de seguridad que tenemos ahorita es muy complicado tenemos tres estados que son muy complicados en cuestiones de seguridad y tenemos un país que es Guatemala que también es demasiado complicado y aún así estamos siempre en los primeros lugares en seguridad si queremos seguir teniendo esos niveles de seguridad es muy necesario que ustedes nos apoyen para poder seguir dignificando a la policía les agradezco los felicito por todas las ideas que tienen ahorita todas las propuestas que tienen puestas ahorita con con la entrada en vigor de esta nueva legislación esperemos que todo sea en beneficio de este estado y en beneficio de toda la ciudadanía muchísimas gracias y nuevamente felicidades y que sea éxito rotundo para esta legislación ok gracias por las palabras y por ahí también tengo una gran amiga de hace muchísimos años de conocerla y con cariño siempre le digo Marichuy hoy está con nosotros y parece ser que vas a decir un mensaje ¿verdad? sí gracias con el permiso de la mesa de verdad me siento altamente honrada al llamado que usted me hizo profesor para presenciar la instalación de esta comisión solamente quiero sumarme a esta felicitación pero sobre todo para decir con mucho orgullo que usted forma parte del consejo de participación ciudadana de la fiscalía general del estado desde hace 10 años no es casual que esté usted presidente de esta comisión siempre al servicio de su pueblo de su comunidad y eso es algo que tenía que mencionar la fiscalía general del estado presidida por el licenciado Raciel López Salazar quien por mi conducto les da un saludo y un agradecimiento también quisiera compartir con ustedes una agenda de trabajo que podemos hacer juntos hay un tema y ahí lo pongo sobre la mesa que es el programa Alcolímetro que es un programa que salva vidas y que es seguridad en las vías la tercera causa de muerte en jóvenes es justamente los accidentes de tránsito y forman parte de la seguridad entonces con todo gusto me pongo a su disposición para hacer una agenda justamente no nada más de programas de prevención sino de aquellos que tienen que incidir en un recurso que debe de estar designado desde este honorable congreso decirles que efectivamente si tuviéramos una ley de servicio civil de carrera pues no tendríamos esos cambios constantes en nuestros policías ojalá que ustedes puedan incidir en esta parte y yo me reitero de verdad su orden es profesor y que enhorabuena a todos los trabajos que hacen muchas gracias a todas gracias licenciada por esas palabras si hay alguien más de los compañeros invitados especiales también le damos el uso de la palabra el licenciado Carlos Morales Vázquez venimos en representación del licenciado Carlos Morales Vázquez quien les envía un cordial saludo su servidor Jorge Alexis Suar Córdoba secretario de seguridad pública y tránsito municipal de Tuxla Gutiérrez voy a hacer y sumarme a la felicitación de verdad es un honor estar por acá en esta instalación de esta comisión es muy importante vamos a hablar de tres puntos muy generales para no duplicar ahí en el discurso por indicaciones de nuestro presidente estamos apostando mucho a la seguridad pública desde el cuál es el éxito de estos resultados de poder decir que Chiapas es uno de los estados más seguros es la coordinación que existe entre los tres órdenes del gobierno es decir federación estado y municipio y no me van a dejar mentir aquí el comisario Lozoya estamos muy bien coordinados semana a semana nosotros nos reunimos para ir definiendo estrategias en materia de seguridad segundo punto y muy importante el acercamiento a la ciudadanía hablamos de la prevención la prevención del delito y la participación ciudadana como tal y por último dignificar al policía desde la capacitación la profesionalización y la certificación y con esto combatimos algo que es un mal y es la corrupción si nosotros ayudamos a nuestros policías podemos nosotros ir mejorando en la atención a la ciudadanía entonces basados en estos tres puntos para no alargarme del discurso si aterrizar el municipio como tal está dando prioridad al acercamiento a escuchar a la ciudadanía en sí a todas las colonias a todos los barrios a todos los fraccionamientos porque ahí es donde está el éxito si nosotros nos coordinamos como autoridad y sociedad vamos a ir avanzando entonces sí decirle y darle cuenta aquí a la instalación de esta comisión de que nos sumamos de que los apoyamos en lo que se necesite tengo indicaciones de nuestro presidente de ponernos a las órdenes y su servidor Jorge Alexis de Córdoba aparte de ser su secretario soy su amigo y estamos a la orden muchas gracias ok gracias por ese mensaje y por ese apoyo por ahí también este pues traje gente de mi pueblo natal de Pijijapan por ahí el profesor Heradio Gómez Cruz también va a dar un mensaje Pijapaneco Barriga Pinta de mi pueblo natal buenas tardes respetable mesa pues aquí más que nada orgulloso de tener nuestro diputado y pues nos orgullece de ser Pijijapaneco compartiendo la mesa aquí con con ustedes y creo que la seguridad es muy fundamental su servidor en el municipio tenemos la lo de seguridad y protección civil y este estamos enfocados precisamente a la seguridad en orientar también en la cuestión de la de la vialidad porque pues ahí los problemas son las motocicletas donde van de tres donde van sin casco entonces este son situaciones que también hay que irle dando seguimiento a estos pues somos parte de ir contribuyendo hacia aquel congreso y pues que nos tomen en cuenta en cualquier participación estamos a la orden y para no agotar pues la la mesa pues créanme que nos sentimos orgullosos y estamos a la orden para todos aquí la amiga Torreblanca también que nos conoce muchísimas gracias ok que bueno bonitas palabras de todos los compañeros que han participado y por ahí también este felicitar aquí a nuestra presidenta verdad que la comprometí en la mañana que tendría que estar conmigo y hoy está y en todas las comisiones mire es una mujer pero que tiene tanta fortaleza para estar en todas las comisiones y soportar verdad todos los días todos los días esta se le concede el uso de la palabra a la diputada rosa alizabeth bonilla hidalgo presidenta de la mesa directiva del honorable congreso del estado muchas gracias muy buenas tardes a todos los presentes un abrazo con mucho aprecio y respeto medios de comunicación siempre gracias por estar con nosotros profesor mi presidente de esta comisión me acaba de sorprender por lo que dijo la licenciada la verdad yo no lo sabía me siento la verdad admirada por su trayectoria que tiene y sé que va a demostrar en su trabajo lo que usted ha hecho en su vida y el por qué está usted acá profesor he escuchado con detenimiento a los participantes diputada valeria tienes toda la razón el policía tiene que estar capacitado es el que está más cerquita de nosotros cuando pedimos auxilio queremos un policía pero que aparezca como flash como se le llaman esos defensores del mundo superhéroes y que lleguen a auxiliarnos en el momento que más lo necesitamos y que pensemos rápido nuestra mente se va que venga la policía y que venga rápido eso lo sentimos todos cuando tenemos un problema o que vemos una situación que estamos en riesgo y en peligro tiene toda la razón comisario de dignificar al policía creo que el policía debe demostrar que y que imponga respeto porque así nosotros como ciudadanos le vamos a deber las gracias y que también los delincuentes vean que un policía está bien preparado sueño con ver una policía como en Canadá que son de carrera profesional y que tienen un respeto y una admiración por toda la ciudadanía ojalá que aquí en México llegue comisario si necesitamos avanzar creo que lo que se ha avanzado es bastante felicito y felicidades a todas aquellas personas que han intervenido en la mejora de la seguridad en Chiapas dignificar al policía su certificación del policía y no desaprovechar esa inversión que ya hizo el gobierno del estado para que se vaya y se pierda creo que a esas personas se les tiene que tomar en cuenta como derecho de que permanezcan en el trabajo por los conocimientos que tienen apruebo esa idea y si hay que mejorar alguna ley la vamos a hacer porque es necesario que tengamos a ese cuerpo policiaco con experiencia con sabiduría porque son las personas que van a tomar las decisiones prontas en una cuestión de contingencia o de peligro y si nosotros tenemos una policía que nos demuestre para empezar que nosotros les debemos que tener respeto a ellos vamos a tener un estado estable vamos a lograr una estabilidad social y eso ayuda a que en un estado como Chiapas sea atractivo y realmente lo puedo decir hay mucha gente de muchos de muchos estados hay de Sonora hay de Guadalajara de Sinaloa de Puebla yo veo muchas placas ¿qué quiere decir eso? que les llama la atención Chiapas para venirse a vivir ¿por qué? porque está seguro porque pueden poner un negocio porque pueden estar tranquilos que no van a ser pues hasta cierto punto intimidados por grupos que realmente ojalá que no lleguen aquí a Chiapas como los estados del norte padecen el derecho de piso que es normal escucharlo allá pero aquí ojalá y Dios quiera que jamás llegue esa situación por eso debemos agradecerle siempre al policía a los superhéroes para mí son superhéroes que nos dan esa protección y esa nos sentimos seguros donde quiera que vayamos y estemos que esa policía esté presente esta comisión este tiene un gran reto de de que lo que haya del avance que haya profesor se potencialice más la diputada pati pati que también es una persona muy involucrada en este tema con mucho coraje con mucho sus palabras siempre son fuertes serias recias porque si quieres a Chiapas pati se nota diputada silvia torreblanca con tu sensibilidad también es importante que aportes esa voz de esas chiapanecos que necesitan ser atendidos en este tema de seguridad y creo que juntos podemos llegar a lograr que esta policía de Chiapas sea la mejor y vamos a buscar la número uno ¿verdad comisario? en primer lugar y queremos necesitamos a gente con experiencia y ustedes la tienen si agradezco gracias por protegernos por cuidarnos y si esperamos que esta nueva administración pues nos marque directrices y principalmente de presidente de la república de hecho el día de ayer pasado de la medianoche la cámara de diputados aprobó una reformas a la ley orgánica de la administración pública federal eso es un avance en esta materia esperamos que la cámara de senadores lo apruebe también quiere decir que se va a volver una secretaría nueva secretaría de seguridad y eso nos va a ayudar muchísimo a todo México y por algo se está haciendo y creo que la directriz lo está marcando nuestro presidente de la república enhorabuena esta comisión felicito a cada uno de los integrantes Valeria Silvia Pati y mi profesor que me sorprendió y por algo tiene mucho que demostrarlo haga equipo pida ayuda porque el que no habla no lo escucha así de que tenemos acá llévense el mensaje señor Raciel que pues yo creo que es importante que una persona como él pues nos brinde toda su experiencia los temas se tienen que tratar cerquita en equipo para tomar las mejores decisiones enhorabuena que Chiapas sea un estado el número uno en seguridad ojalá y Dios quiera lo podamos lograr muchas gracias agotados los puntos de esta agenda agradecemos la invitación y el honor a los diputados integrantes de esta comisión de seguridad pública su amable asistencia y se declara concluida esta reunión de trabajo muchas gracias y a todos los invitados presentes gracias